Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos con José Sáez Carrasco. Quizás este nombre no nos suene de mucho, pero yo creo que os voy a decir una cosa que sí os va a sonar. Godofredo. Una tienda que está en la calle del Paseo Pereda, donde yo creo que todos hemos comprado alguna vez artículos de pesca y, como no, chubasqueros que muchas veces nos han resguardado de la lluvia, esta lluvia que tanto cae en Santander. Pero este hombre no solo vende chubasqueros y vende artículos de pesca, también le gusta mucho el cine. Y hoy nos viene a hablar un poquito del cine y, sobre todo, del cine de la época de su infancia. Hola, ¿qué tal está? Muy bien. Buenas tardes. Buenas. De su infancia, ¿qué recuerda exactamente del cine? Bueno, los años pasan para todos. Yo ya tengo muchos. La tercera edad empieza a los 95, tengo 69. Por lo tanto, hace muchos años que voy al cine y me recuerdo esa pregunta que me hace que yo empecé a ir al cine a los cinco años con mi padre. Y íbamos a lo que se llamaba el matiné, que se echaba en la sala Narbonne y también se echaba en el cine español. Yo siempre iba a la sala Narbonne, donde me recuerdo aquellas películas del oeste, de aquellos grandes actores para mí, en mi infancia, como brujones, Ken Bainar, que eran unos personajes sacados de los cómics o de los tebeos de la época. Entonces, se emocionaba uno mucho cuando, al terminar la película, llegaban los buenos para acabar con los indios o con los bandidos o los cuatreros. Y ahí empezó mi afición al cine. Después se salía más con los padres. Y ya a esas edades de adolescencia, ya yo he ido con mis padres al cine hasta los 14 o 15 años, pues me recuerdo ir al cine Alameda, antes el cine del Soldado, donde se veían todavía, pues, gente que había estado en la guerra, que entraba al cine de Valde. Me recuerdo mucho del Teatro Pereda. Si analizamos un poco y vemos la cantidad de cines que han desaparecido en Santander, mire usted, por ejemplo, el casino tuvo cine hace unos años. Después, me recuerdo del Popular Victoria y del Salón Victoria. Al Popular Victoria iban sobre todo los, llamábamos, vermeanos los pescadores cuando arribaban aquí en la pesca del bonito. El cine Bonifaz, el Teatro Pereda. Por cierto, tengo que decir una cosa sobre el Teatro Pereda, que era más teatro que cine, que fue un gran error de las autoridades de aquel momento haber derribado esa maravilla de sala y de acústica. Tendríamos hoy un teatro mejor que el Teatro Real o que el Liceo de Barcelona. Pero, en fin, la vida es así. Me acuerdo también que fui una vez al Salón Liceo en la calle San José, en frente de los jesuitas. Como no, el Cine Cervantes, la Sala Narbón que he nombrado, el Gran Cinema, un gran cine. Fui pocas veces a la calle San Luis a un cine que vi allí. Y me recuerdo también de otro cine que desapareció hace muy pocos años, que era el Cine Santander. Allí vi bastantes películas. Algunos se me quedará por ahí. ¿Al cine en qué se basa? ¿En las críticas, en los comentarios que hace el público? ¿O usted ya tiene sus propias ideas y dice, bueno, a mí me gusta el cine de acción, voy a ver estas películas o en los actores, por ejemplo, que interpretan esas películas? Bueno, yo me fico mucho en los trailers que echan avisándote de las películas que hay. Ahora, por ejemplo, van a echar una sobre Pearl Harbor. Me parece que es el año que viene. Pues ya la tengo porque veo que es una película extraordinaria de movimientos de masas y efectos especiales. Yo lo que hago es que voy a ver las carteleras. Y por las carteleras se acobre. Después veo las críticas, por ejemplo, las críticas que vienen en el mundo. En un periódico de Madrid. Pero sobre todo me gusta la cartelera. Porque en la cartelera yo conozco mis aficiones y esa película, si me gusta, no me va a engañar. Pues, ¿qué más nos puede usted contar así del cine? O sea, ¿está, por ejemplo, viendo algún rodaje aquí en Cantabria? Que aquí siempre vienen a más tan cerca de usted, en el Paseo Pereda. ¿Ha visto algún rodaje? O realmente a usted, ¿qué es lo que más le gusta? ¿Ver los rodajes o ver la película? Bueno, yo vivo en la zona del Sardinero y un día vi un rodaje muy espectacular. Me parece que era como un atraco al casino que pasaba yo por allí. Una película de airbag, quizás. Pero la verdad, no. Me gusta ver el cine, como me gusta ver la película en toda su intensidad, no me gusta ver esos entresijos, entre cortinas que tiene el cine, no. Le puedo decir que a veces hemos dejado cosas de la tienda, pues para algún rodaje que nos han pedido, pero no. A mí me gusta ver la película como se ve. No le gusta que le desvelen los secretos de cómo se hace una película. Bueno, pues yo creo que lo único que nos queda decir es cuál es la última. Sí, dígame. No, que yo quisiera decir que es una pena, no sé si entra dentro del programa, que ustedes generosamente han concedido mi participación, de que Santander haya perdido todos esos cines que he numerado. Son muchos. Y quiero agradecer a la empresa Rastegui que subsiste, gracias a que se quedó con los cinco bahías, porque hoy para echar cine, películas, si no se tiene una cadena de cines, no puede subsistir, porque venden las películas en lotes. Espero, pues, que Santander, alguien se anime a tener alguna sala más. Yo, la verdad, si un día me toca la lotería, me tocó un pequeño pellizco el año pasado, pondría una sala perdiendo dinero, pero para echar películas de Fumanchú, del Gordo y el Flaco, del Oeste, todo eso que he numerado, porque eso me hace revivir mi adolescencia y mi juventud, la cual no quiero perder. Pues a ver si es verdad y yo creo que a ver si alguien coge la idea de a ver si alguno de los cines que tenemos recuperan todas esas películas que tanto nos hicieron soñar. Hemos estado en compañía de un hombre que yo creo que nos ha gustado mucho todo lo que nos ha contado y no nos queda nada más que despedirnos y darle las gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.